Nos ha pasado en la vida que básicamente unos hablan de unas cosas, otros hablan de otras, invitéis a opinar, a hablar, a examinar ciertamente cosas que son públicas más o menos, que se pueden registrar, que se pueden determinar si se puede exhibir o yo que se, o yo que se, incluso que se puede decir en grande Oye, todo el mundo puede hablar de esto, porque yo no puedo, porque yo no puedo hablar también de esto, por una cosa que a lo mejor no estoy de acuerdo, yo que se, no estoy de acuerdo con X, y muchísima gente se ofende ¿Por qué puedes decir que estás de acuerdo con algo y tú no puedes decir que no estás de acuerdo con algo? Esa es la pregunta Sea así, religión, política, fútbol Porque muchísima gente en plan puede decir en plan de, pues yo creo en Dios, y creo que básicamente Dios existe y en plan es bueno para las personas psicológicamente O yo que se, o decir en plan que el fútbol es el mejor deporte del puñetero planeta Son opiniones, yo las puedo respetar perfectamente, pero otra cosa es debatirlas y muchas veces confundís el debate con la censura Y debatir requiere básicamente de hablar, de discutir incluso, de parlamentar, de decir tu opinión sin tener que estar censurándote Porque vayas a ofender a alguien, a cualquiera puede ofenderle También podría ofenderme a mí, que yo que se, que opinarás tú, que la tierra es el centro del mundo y a mí me podría ofender perfectamente Yo decido qué es lo que me puede ofender o no, yo que se, para mí a lo mejor pienso que la tierra es plana y tú quieres... No, broma Aparte de las bromas, pero yo pienso que la tierra no es el centro del mundo y tú no Pero eso no es realmente una opinión Porque puedes opinar sobre debates políticos, sobre fútbol Pero una cosa es también, ciertamente, la... Yo que se, la gente que es antivacunas Eso es ya un atentado contra la salud pública Y ya no es cuestión de una opinión muchas veces Es a veces de que estás velando Por... Básicamente porque... No se pongan vacunas Lo cual básicamente, en plan, es en contra de una salud pública que hay en España O saludes privadas que hay en otros lugares O... Al fin y al cabo, la salud que hay en el mundo O sea, dañan Al fin y al cabo, acaban dañando No solo a ti, sino también pueden dañar a otras personas Son cosas que son demostrables Y esas cosas que son demostrables No es cuestión de una opinión Es cuestión de que son demostrables E igual que la tierra no es plana Ni es el centro del mundo Ni... Las estrellas son cacahuetes No Son cosas que son... Las cosas que son demostrables No son cosas de que... Ah, es que es mi opinión Y yo pienso que los horóscopos funcionan No hay ningún... Artículo fea... Ciente que diga que los horóscopos... Funcionan Ni que... Hagan algo Por lo general Y tienes en plan... ¿Qué signo eres? Ah, pues yo soy Aries Ah, pues yo soy Scorpio Ay, los Scorpio y los Aries No... Se deben juntar Yo que sé... A mí me da igual Si es Aries Si es Cáncer Bueno... Que eso de Cáncer Algunos deberían... Realmente ser... Cáncer Pero... Pero el otro tipo de Cáncer Porque hay cada persona Pero quitando eso Es que eso no son cosas demostrables No es cuestión de opinar Son cosas que realmente no se han demostrado En su puñetera vida Tanto la astrología Como la mayoría de pseudociencias de mierda Nos han demostrado Y... Ciertamente La... Comilla... Pseudociencia Más... Demostrable Es la psicología Y es porque más o menos Intentan estudiar la mente O comprender la mente Lo que pasa es que Faltan muchísimos años Como para... Mucho entendimiento Como para que la psicología Se denominara una ciencia A lo mejor... La neurología Sé que ciertamente Obviamente lo es Pero... Mejorar ciertamente ciertos ámbitos Por ejemplo La alquimia La alquimia es química Ciertamente La alquimia Ciertamente Antiguamente Es... Es conocida ahora Como química Y ha evolucionado Ahora se llama la psicología Pero a lo mejor Dentro de cien mil años Bueno... Todo el mundo la seguirá conociendo A lo mejor psicología La cambiamos de nombre Yo que sé La llamamos... Satanismo Satanismo Pero... Quitando bromas aparte Ahora en serio Es cuestión de mejorar El método científico En plan... Siempre tienes que tener Una hipótesis Una... O sea... Mucha gente No sabe ni siquiera Como va un... Un... El método científico El método científico Es básicamente En plan... Unos pasos Es como en plan Un diagrama O un... Sí... Un diagrama de flujo Creo que se llamaba así Un diagrama Que tienes que... Que... Que medir Que es... Hacerte una pregunta Realizar esa investigación A fondo Construir esa hipótesis Desear esa hipótesis Con experimentos Que lo beneficien O que... Básicamente... Pues hacemos lo contrario Mejor exactamente Es otro tipo de cosas Lo cual sería en plan Que después se analiza Los resultados Y termina una conclusión Si la hipótesis Es falsa O particularmente falsa Se vuelve a pensar E intentarlo de nuevo Con otra hipótesis O continuar Con la misma hipótesis Con otro tipo de testeo Con otros experimentos Y si la hipótesis es cierta Realizas un informe Es simple Es básico Pero por qué A muchísima gente Le cuesta pensar Si es demostrable No es cuestión De una opinión Es cuestión De que es una conclusión Y es diferenciar Entre una conclusión La tierra es redonda Sabemos Desde hace millones de años Hasta los religiosos Antiguamente Sabían que la tierra Era redonda Perfectamente Perfectamente Es de cosas Que se debatía Si la tierra Era o no El centro del mundo Pero hasta sabían Que era redonda Desde hace millones Y centenares De años Ni vas a mí Y decir en plan Que ciertamente La cosa es Debatir ¿Cuál Puede llegar a ser Diseñar Un experimento Experimentarlo Observarlo Resultarlo Mirar los resultados Evaluarlos Y concluir Pero ya se ha concluido Decir sin tener Este año Que la tierra es redonda Porque se sigue Diciendo en plan Es que es mi opinión De que la tierra es plana O es mi opinión De que los horóscopos existen O es mi opinión De que eres Gilipollas Aunque creo que eso No hace falta en plan Demostrarlo Porque ya sabemos Todos que lo eres Pero ahora en serio No... Hay cosas Que no es cuestión De opinión Es cuestión De que estás Debatiendo Una conclusión Que ya ha sido Sacada Y demostrada Centenares de años Y miles de veces Seguidas ¿Por qué tengo Yo que demostrar Que lo tuyo Es verdad? Digo O mejor dicho Que lo tuyo Es mentira Demuestra tú Que es verdad Así es como funciona La ciencia No soy yo Quien tiene que decir Si dios O no existe Son la gente Que cree en dios La que tiene que demostrar Si dios o no existe Si como realmente funciona La ciencia Que dios exista o no Pues... Muy probablemente No... Muy probablemente No... Bastante probable Como mucho Lo del cerebro de Bosniak Y eso ya sería Una liada mental Buscarlo El cerebro de Bosniak Eh... Y en así Ciertamente Son hipótesis Que ni siquiera Son demostrables Incluso con la De la teoría De cuerdas Que también todavía No es algo Que es del todo Si quiera Ha sido demostrable Al cien por cien O la teoría De bucles También buscarla No es al cien por cien Demostrable Así que son Bueno Realmente son hipótesis Ni siquiera Tendrían que llamarse Teorías Algunas de ellas Siquiera son hipótesis Que están haciendo Entonces Hipótesis Y se están diseñando Y experimentando Y intentando observar Lo que pasa Es el dinero Poco que tienen Y si Ciertamente Valdría mejor Tener más dinero Y ese tipo de cosas Pero bueno Se hace lo que se puede Como quien dice Pero bueno Lo importante No solo En plan Sacar esa conclusión Sino que encima Hay gente Con lo suficientemente Huevos Como para decir En plan que Es una opinión La suya La cual es Una conclusión Que ya ha sido sacada Hace millones Y centenares De años Antes Y estamos hablando De Conclusiones No de opiniones Tu puedes opinar Si eres de izquierdas O eres de derechos A mi me da igual Si te gusta El fútbol O no te gusta El fútbol A mi también Me da igual O si te gusta El Boca O si te gusta El River O si te gusta El Barcelona O si te gusta El Madrid A mi no me gusta Mucho el fútbol Ya esta No lo veo Sinceramente Me asuda Pero gente Que le gusta Y yo puedo respetar Esa decisión De que les guste No hacen realmente Daño Absolutamente a nadie Y a tomar por culo Y siguen viendo Sus partidos De fútbol Sin que a mi me molesten Yo no tengo Por que verlo Si ellos lo quieren ver Pues yo no lo veo Y ya esta Y a tomar por culo Pero otra cosa Son con cosas Que realmente No siquiera Son opiniones Pero igualmente Es que encima Lo peor es que Se molestan contigo Y te dicen Ah pero es que me ofende Aparte de generación de cristal Que se que lo vais a decir Algunos En plan En los comentarios Pero por que tengo que yo Callarme la boca Por que en plan Si me han dicho En plan De bueno No opines Es que su opinión Hace en plan Es que Un poco Es que Es demasiado Cuadriculao No Si les dicen eso En plan Eres demasiado cuadriculao No soy un cuadrado Soy un círculo Me ofendes Y yo también Podría ofenderme Y decir Pues me ofende realmente Lo que estas diciendo De que la tierra es plana No que yo que se O que Como he dicho antes En plan Yo que se En plan Para ti existen Pues eso me ofende muchísimo Y podría decirlo Claro que si Seguramente Pero Para que me voy a ofender También Para que me voy a ofender Mejor es Humillarles A algunos de ellos Como A celos ¿Queréis un vídeo Hacia celos? No Que Si hiciera un vídeo Hacia celos Me gustaría cobrarlo Así que Bueno Para Para encima Lucrarme de él Pero Ahora en serio Eh No se porque tengo que Censurarme yo Encima ellos ofenden Pero ellos Pueden opinar lo que quieran Y tu no te tienes que ofender Porque Jota Baila la Jota Baila la Macarena No Y ahora en serio No Os censuréis En política Ni en Opiniones de verdad Que realmente No se pueden demostrar En la política No es algo Como no es una ciencia realmente Pues yo opino Que los unicornios existen Me importan su huevo En las historias de fantasía Todo lo que quieras Existen Pero bueno Quería decir esto Porque es una opinión Y Me gustaría que lo compartieseis Bueno no es una opinión Realmente Es casi una conclusión que debería tomarse en cuenta realmente todo el mundo. Hay conclusiones que no se pueden sacar. Hay cosas que no te puedes callar porque tienes que puñeteramente callar la boca con el cuñado de Siena que dice en plan de Al menos no gobierna la derecha, como aquí muchas veces sucede aquí en España. Que Siena está manejando la izquierda, estamos en la puñetera mierda y a lo mejor te dicen Al menos no está manejando la derecha. Os lo digo en serio, en plan me pasó realmente 100% reando fake un link un mega aquí abajo, la descripción. Bueno, y eso es todo por decir. Creo que no tengo nada más que decir. Si queréis que grabe un vídeo hacia celos, aunque no lo me bañen a pagar una puñetera mierda, aunque me gustaría. Lo dejáis en los comentarios, me gustaría decir muchas cosas a esa persona en concreto, pero hay pequeños problemas y es que no sé qué decir o no. Así que hay algo, y tampoco le quiero dar mucha atención, así que no sé si vosotros decidís, me gustaría que comentéis en un comentario y como siempre, dejar un buen like, comentar, suscribiros, compartirlo, poner la campanita y esas cosas de mierda asquerosas hijas de putas que solo hacen jodernos en YouTube. Y hasta luego, chao, chao.